Estamos subiendo a esta construcción, parece ser que este colado se lo aventaron de la manera de precolado, con casetón que le dicen algunos y otros le llaman de unicel, pero aquí estoy yo subiendo con mucho cuidado, no sé que me vaya a caer, esto es muy peligroso de subir, estoy subiendo y ya subí, cuidado. Aquí estoy, ya estoy arriba, bueno esto se lo aventaron así, aquí está el material que se ocupa, este, es el font que le dicen, tiene una pestañita, que es esta la pestañita, en esta pestañita se agarra, tiene por los dos lados, aquí está, de este lado, son bastantes. Y bueno, pues todo esto se va a poner aquí arriba, de estas viguetas, estas son las viguetas que agarran el font. Aquí está este font, que se ve claramente, como las dos pestañas, agarra uno en cada lado. Aquí el secreto consiste, en la medida, tiene que estar exactísimo, de aquí a aquí, que no quede nada. Miren, si vemos, tiene muy poco margen de error. Ahora, cómo se pesca arriba esto, cuánto debe subirse, también se pone una simbra de madera, aquí si vemos, se puso una pequeña simbra de madera. ¿En qué va a agarrar? Se preguntarán, en qué va a agarrar, esta vigueta, aquí se ve, pues vamos a ver en qué va a agarrar, es muy importante ver en qué va a agarrar, aquí se ve, en qué está agarrando la vigueta, en qué va subida la vigueta. Cuidado aquí, aquí vemos en dónde está subida la vigueta, está subida aquí, en la madera. Ahora vamos a subir un poco más. Aquí vemos, perdón, cómo subió la vigueta, arriba de la tabla. Aquí vemos, que a pesar de todos los pesares, se tiene que hacer malabares, cuando no hay escalera, y aquí está subida, esta parte de la vigueta, y se ve claramente cómo, pues, se acomodó perfectamente bien esto. Tiene que haber perfección, por certeza y por seguridad, acá queda volando, porque el colado va a llegar hasta aquí, no pasa nada, así queda volando, hasta aquí llegaron las viguetas. Eso no le afecta. Pero si vemos aquí, esta vigueta está arriba de la madera, no está agarrando a ningún lado. ¿Por qué está arriba? Eso sería muy interesante preguntarle al maestro, por qué está arriba, y en dónde se va a sostener. Ahorita se está sosteniendo en este puntal nada más. Aquí lo importante sería ver cuando hecho en el colado. Aquí está esta vigueta detenida en nada, prácticamente en la pura madera. Es bien importante ver que está detenida en la madera. Ahora, me imagino que se le va a poner una cadena de lado a lado, precisamente para eso está esta madera aquí. Porque aquí se le va a poner la cadena, que brinque de lado a lado, para sostener todo. Y se va a colar al mismo tiempo que se cuele esto. Ok, ya lo vimos. Y aquí vemos el casetón. Bueno, pues, vamos a ver lo que miden. Yo creo que ya todos lo conocen, menos yo. Porque es la primera vez que yo toco uno. Yo me estoy enseñando. Yo, de hecho, también voy a echar un colado. Estoy viendo esto. Ya vi varios tutoriales y esto es precisamente algo que estoy compartiendo antes de hacerlo. Aquí vemos de qué varillas se le está metiendo. Es un Armex. Pero también vemos que hay varillas atravesadas de manera vertical, muy gruesas. De media pulgada parece ser. Y de tres octavos. Entonces, sí es muy importante ver la pre-acción. Esto es antes de... Ahora veremos cuando lo echen aquí. Se supone que va a llevar otra cadena. Todavía no está puesta. Y bueno, pues, así es. Entonces, aquí lo dejamos pendiente. Esto es pre. Parece ser que el domingo o la otra semana se lo van a meter al colado. Y hay que verlo. Hay que tenerlo en cuenta. Ok, por lo pronto, pues, aquí lo dejamos a medias. Está a medias. Lo importante es el día del colado. Sale pues.